Atención porque a esta hora se registra un incendio aquí a las afueras del Palacio de Justicia, más exactamente en la nueva construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia. Llegaron tres vehículos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar para empezar el proceso de apagar la conflagración que supuestamente empezó por un cortocircuito en la construcción. Llegaron tres vehículos del Cuerpo de Bomberos de Valle. La tarde de hoy jueves 15 de febrero se presenta un incendio estructural en las instalaciones del Palacio de Justicia de Valledupar. Afortunadamente fue en un sótano alterno a la construcción del Palacio de Justicia que en este momento está en construcción. Se descarta cualquier víctima, se descarta cualquier persona herida. El Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja hizo presencia oportuna, logrando gracias a Dios prevenir cualquier impacto que haya en la comunidad. En este momento ya está controlado y no se reporta ningún hecho que lamentar. El Cuerpo de Bomberos de Valle. El Cuerpo de Bomberos de Valle. El Cuerpo de Bomberos de Valle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!